¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les saluda Carolina Terán. La ciudad de McAllen ha creado una línea específica para usted, McAllen 311. Y este sistema informativo le permite a usted conectarse con nosotros. Esta aplicación está disponible de forma gratuita en Google Play y en iTunes. La aplicación se puede instalar en un teléfono inteligente, tableta o cualquier ordenador. Esta aplicación práctica se puede utilizar para informar sobre sus preocupaciones directamente en la ciudad de McAllen. Si usted, por ejemplo, ve un hueco o bache, un semáforo que no está trabajando o un poste de luz que no funciona, basta con enviar un mensaje a McAllen 311 avisando del lugar y explicando lo que ve. Un equipo de la ciudad de McAllen hará un recorrido y se hará cargo del problema. Mientras usted se conecta con nosotros, les cuento también que la ciudad de McAllen se rige por leyes y por estatutos. Aquí todos debemos cumplir porque las leyes se hicieron para cumplirlas. Escuchemos lo que son, por ejemplo, los códigos de pasto o hierba alta en patios, solares y jardines. Las ciervas que crecen mucho en un solar no deben pasarse más de 15 pulgadas. Si pasan más de 15 pulgadas en un solar ya está en violación. Queremos que los ciudadanos tengan propiedades en McAllen, que sean propietarios de sus solares y sus casas, pero a la misma vez que mantengan sus pastos cortos y limpios. Lo que crea el pasto alto es que insectos se escondan, como el mosquito, como las cucarachas, como otros animales que pueden esconderse. Lo que queremos es que se mantengan cortos y limpios para que no haya criaderos de insectos o de animales en estos solares. Lo que puede suceder, tenemos una ordenancia que nos da la autoridad de cortar el pasto por el fructuario y ponerle una multa. Y es lo que no queremos. Queremos evitar todo eso por pidiéndole al ciudadano que haga su parte y que nos ayude en mantener su solar. Recuerde que usted puede ser el ojo vigilante de la ciudad de McAllen. Usted, si ve a algún vecino o área descuidada, repórtelo inmediatamente al 681-1900. Si usted es un estudiante o amigo que nos visita en McAllen y quiere ser transportado alrededor de las diferentes áreas, le cuento que Metro Connect es el nuevo transporte que lo lleva a cualquier lugar en el Valle del Río Grande. ¿Quiere más información? Mario Delgado la presenta. El proyecto de Metro Connect se hizo en colaboración con la ciudad de Brunsville, la ciudad de la Isla del Padre y McAllen para desarrollar un sistema regional de transporte público. Ese sistema básicamente se puede llevar desde la Universidad de Texas Panamericana en Edinburgh hasta la Isla del Padre y relativamente rápido. Entonces, cualquier persona que quiera tomar la oportunidad de hacer ese recorrido puede usar Metro Connect. Son 5 dólares por un pase diario que puede ir y venir desde Edinburgh, como digo, hasta la Isla del Padre por 5 dólares es ir y venir durante el transcurso del día. Entonces, es un sistema muy económico y aparte eficiente que te puede llevar a través de todo el Valle. La gente, por ejemplo, si son estudiantes, pueden, si viven en McAllen y estudian en UTV en Brunsville, pueden agarrar el transporte en la mañana, transportarse. Durante la hora puede tomar este, pues tomar provecho del Wi-Fi que es gratis, que se provee gratis en el camión y puede ir haciendo tareas, personas que trabajan pueden ir haciendo su trabajo durante esa hora. En vez de ir manejando, pueden usar ese tiempo para hacer sus trabajos. La central de autobuses de McAllen está ubicada en el centro de la ciudad, en el 1501 al oeste de la carretera 83. Esta línea de autobuses es cómoda, espaciosa y segura. Lo invitamos a usted a utilizarla. Cambiando completamente de tema, ¿sabía usted que nuestro condado de Hidalgo está tomando precaución en esta temporada de invierno y en esta temporada gripal? Queremos que todos estén vacunados. La ciudad de McAllen se ha unido al condado de Hidalgo. En esta lucha, escuchemos los que nos dicen. Hemos trabajado mano a mano la ciudad y el condado para prevenir la situación de influenza en nuestra comunidad. Ahorita no está a los niveles de epidemia o de outbreak, pero los esfuerzos que hemos hecho de parte de las dos agencias, las dos ciudades y el condado, hemos trabajado mano a mano para asegurar la prevención, la educación y el bien de nuestra comunidad. Ahorita mismo les recomiendo a todos, primeramente, su vacuna. Consiguen la vacuna para la influenza. Se puede conseguir con el condado en las clínicas del condado. Tenemos una aquí en la ciudad de McAllen, por la calle Hackberry. También se puede conseguir la vacuna con su médico local, su doctor. Se puede conseguir con los farmacéuticos locales y con las farmacias más grandes, las corporate pharmacies, se puede conseguir ahí también. Pero la otra cosa que se puede hacer para prevenir esta enfermedad es cuando tosan, cuídrense la boca, lávanse las manos con bastante jabón y agua y si tienen calentura de 100 a 101, 102, quédense en la casa. No vayan a la escuela porque es cuando están más contagiosos. Y la última recomendación y la más importante, consulten un médico. Si tienen fiebre, si se sienten mal, vayan con su médico para asegurar que el tratamiento, la intervención que se va a hacer para prevenir esta enfermedad, esté hecha bien. La temporada de impuestos sobre la renta ya terminó y ahora usted está pagando un impuesto por estar tarde. Recuerde, amigo televidente, que con su aportación de impuestos sobre la propiedad, usted ayuda a pagar por mejoras viales, por servicios de emergencia, por parques para nuestros niños, bibliotecas y mucho más. A quienes tienen deudas pendientes, los invitamos a llegar a las oficinas de impuestos de McAllen y a quienes son mayores de edad, militares o deshabilitados, pueden acudir por más ayuda. Queremos decirle al público que para las personas que son arriba de 65 años de edad hay ayuda para darles rebajos. Para las gentes que están deshabilitadas, para nuestros veteranos también que están deshabilitados por alguna razón u otra, necesitan hablar con la Veterans Administration. De allí agarran una carta y les dicen, dependiendo el porciento de deshabilitados que están. Pero todo esto se tiene que hacer por el Appraisal District. Ahí es donde les dan sus rebajos. Ellos nos avisan a nosotros. Nosotros hacemos el rebajo aquí y aquí es donde se va a pagar. Para las personas que quieren hacer arreglos, pueden hacer arreglos con nuestros abogados, nuestros delinquent tax attorneys que están localizados en Edimburgo, en la oficina de Linebarger. Pero pueden comunicarse con nosotros. Nosotros les damos el número y pueden hacer arreglos con ellos para pagar los impuestos en pagos. Es importante recordarle a los residentes de McAllen que las oficinas para pagar los impuestos o taxes de propiedad están ahora ubicadas en la dirección que aparece en pantalla. Si necesita más información, puede llamar al 681-1330. Recientemente, la ciudad de McAllen recibió a un nutrido grupo de bomberos de todo Latinoamérica. México, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Panamá, República Dominicana y Venezuela dijeron presente. Todos estos apagafuegos recibieron capacitación y técnicas. Una de ellas, entrar en un lugar donde alguien está atrapado bajo una estructura y ellos deben responder. El beneficio principal, más allá del conocimiento que estamos adquiriendo, es poder transferir la información. Nosotros, casi todos los que estamos en este curso, somos instructores de la universidad o pertenecemos a SFMA y en nuestros países lo que hacemos es transferir el conocimiento. No todo el mundo tiene la oportunidad o la posibilidad de venir a estos lugares y lo que hacemos es que venimos, entrenamos, nos preparamos, calificamos para poder ir a nuestros países y poder brindar la información, tratar de montar una estructura similar a la que estamos viendo aquí con los recursos que tenemos y que la gente se prepare. En efecto, la capacitación es muy amplia. Es un gran esfuerzo el que realizan los bomberos de cada país. Pero al final, el intercambio es interesante y es un gran aprendizaje y experiencia para cada uno de ellos. ¡Felicidades a nuestros bomberos de la ciudad de McAllen por el éxito de la conferencia y por ser ellos los líderes en este entrenamiento! Muchos de ustedes con frecuencia se preguntan ¿A dónde puedo ir o a dónde puedo ver un calendario de eventos? Pues bien, lo invitamos a entrar al correo electrónico ExploreMcAllen.com o ExploreMcAllen.com diagonal en español. Este medio de conexión informativa es para la región del sur de Texas, para todos los que buscan salir solos o con la familia o disfrutar de un día cualquiera o llegar, por qué no, de vacaciones cortas a nuestra ciudad de McAllen. ExploreMcAllen.com fue creado para darle a usted esa oportunidad. Los invitamos a estar pendientes de la ciudad de McAllen. Los invitamos a ser parte de nuestra ciudad de McAllen. Y si todavía no ha llegado a visitarnos, haga planes. Aquí lo esperamos. Les informó Carolina Terán. Pásenla bien.